Estamos en lo que es la antesala, en la sala de espera de clínica dental, séptima dental aquí, cerca de la Cruz del Inglés. Estamos esperando a poder pasar, conocer al dentista y sobre todo conocer la obra que nos puede realizar en nuestra boca a través de nuevas tecnologías, a través de nuevos sistemas que se llevan a cabo desde aquí, desde séptima dental. Pero también hay obras que se llevan a cabo en plena calle. Y en este caso le hablamos de unas obras de un nuevo aparcamiento en la zona de Santa Lucía, muy cerca del Estadio de Fútbol Francisco Bono. Allí se va a crear, como les digo, un aparcamiento que va a dar salida, que va a dar cobertura a toda una nueva zona de expansión de Alcalá. En la actualidad se diseñan 25 plazas que serán ampliables a 35 con la obra del estadio. Además ya se prepara la urbanización para los nuevos accesos del mismo. Esta nueva bolsa, que tendrá acceso tanto desde la Avenida de Santa Lucía como desde Tren de los Panaderos y que supone un servicio más para este distrito este, cuenta con la pavimentación de los acerados perimetrales de nueva creación y con la limpieza y adecuación de las zonas verdes colindantes, dado que se mantienen los diferentes árboles existentes. En la zona se instala además saneamiento alumbrado nuevo, puesto que se trata de una infraestructura totalmente urbana. Este aparcamiento servirá también para los residentes de Los Cercadillos y para el nuevo colegio de la zona, una obra que está dentro del Fondo Estatal de Inversión Local y que se desarrolla con un presupuesto de 152.000 euros. Experiencia, dedicación y compromiso. Eso es lo que pueden encontrar en Séptima Dental en Avenida Antonio Mairena, número 10, en la Cruz del Inglés. Nosotros estamos dentro de una de las salas de gabinete de aquí, de esta clínica dental, con los aparatos, las nuevas tecnologías de las que le vamos a estar hablando dentro de unos momentos, después de nuestra agenda. El ciclo de Viernes al Teatro presenta el viernes día 13, producciones imperdibles, con la obra titulada Don Juan. El precio de las entradas es de 6 euros, en el Gutiérrez de Alba. La banda de música de Alcalá va a ofrecer el día 21 de noviembre un concierto con motivo del Día de Santa Cecilia. Será a las 9 de la noche en el Gutiérrez de Alba. El precio de las entradas es de 3 euros. No se olviden, hasta el día 15 de noviembre tienen la oportunidad de ver en el Museo de la Ciudad la exposición Fotopress. La muestra reúne 129 imágenes de los trabajos premiados y becados con motivo del certamen que la obra social La Caixa dedica al fotoperiodismo. Para el miércoles 11 de noviembre, una cita con la lectura a las 7 y media de la tarde, dentro del circuito literario andaluz, en la Biblioteca Pública Municipal, en la Casa de la Cultura. La conferencia estará a cargo de Fernando Ortiz y será sobre la obra de Antonio Machado. El Cine Club Claudio Guerin organiza este mes de noviembre un ciclo dedicado al deporte. De esta forma, el jueves día 12 se proyecta la película Camino a la Gloria, de James Garnett. A partir de las 7 de la tarde en el Gutiérrez de Alba, ya saben que la entrada es gratuita por invitación que pueden recoger en la Casa de la Cultura. Pues desde aquí, desde Clínicas Séptima Dental, nos vamos a despedir hasta la siguiente edición del Puente Informa. No sin antes dejarles con unas palabras muy especiales de Isabel Pérez, que es la gerente de esta clínica y que nos va a mostrar a gran escala con todas las facilidades, con todas las ventajas que pueden obtener a través de esta clínica dental y cómo nos pueden dejar nuestra boca magnífica. Gracias y hasta mañana. Bueno, aparte de la ventaja principal, que es el avanzado instrumental del que disponemos, nosotros sobre todo nos centramos en los pacientes. Nuestra prioridad es los pacientes, el trato que se les dé, que queden satisfechos. Se les ofrecen todas las clases de posibilidades que pueda tener para que su boca esté lo mejor posible, que no te molestias y que, por supuesto, se vaya satisfecho. Eso es lo principal. Luego, pues tenemos un asesor que le va a informar en todo momento, se les acompaña, si tienen cualquier duda se les explica todo lo que se les va a hacer. Se ofrece luego una serie de implantes que tenemos, eso es nuestra característica personal, porque son unos implantes únicos aquí en España y prácticamente en Europa, con lo que avanzamos en tiempo, es menos agresivo, es muchísimo más rápido y, por supuesto, tenemos la carga inmediata que sale el paciente con su diente puesto prácticamente al instante, en muy poco tiempo, en muy poco agresivo. Sí, pues mira, por ejemplo, pues tenemos aquí también que es una cámara que es intraoral, con lo que el paciente está viendo en su mismo espacio de tiempo que su boca, que no tenemos, como se suele decir, estampa ni cartón, porque él se ve que él perfectamente, si tiene un agujero, si tiene una carie, si tiene un agujero, para que no lo entiendan, ¿no? Y aparte tenemos luego la maquinaria, que es el panorés, ¿no? Para que se reconozca que se hace toda una radiografía completamente gratuita, ¿eh? En las primeras visitas, que es gratuita, se le hace un estudio de la boca, se le dice las posibilidades que pueda tener, que debería hacerse antes, y luego se valora, por supuesto, todas las posibilidades que se pueden financiar bien, sin interés, o sea, intentamos dar soluciones, que tienen que venir aquí para conocernos, eso es lo primero, estamos al servicio de toda Alcalá y de todos los pueblos de alrededores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!